Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Ricuras que alivian el corazón. Hoy vamos a preparar este delicioso filete de pescado más aderezo para acompañarlo. Comencemos. Listo, yo tengo por aquí tres filetes de pescado que compré en el supermercado. Me los vendieron así tal cual como los ven, empacaditos y todo. Muy fáciles de conseguir y muy económicos. Vamos a espolvorear pimienta. Agregue pimienta, si le gusta mucho la pimienta, agregue bastante pimienta. Receta fácil, rápida y deliciosa. Vamos a agregar sal. Vamos a marinar nuestro pescado durante media hora. Y voy a agregar media lata de cerveza. Yo solamente voy a utilizar media lata porque solamente tengo tres filetes. Si usted tiene más, por favor utilice más cerveza. Listo. Dejamos reservar o marinar. Vamos a reservar durante media hora. Hay que coger el saborcito de la cerveza. Esta receta es muy rica, yo sé que me va a encantar. Bueno, cambié de taza mi pescado. Ahora lo que voy a hacer es preparar la siguiente parte de mi receta. Agregaré media taza de harina de trigo. Media cucharada de polvo para hornear. Si usted no tiene o no quiere utilizar polvo para hornear, por favor no lo utilice. Agregué media cucharada de orégano. Agregué paprika o pimentón en polvo, pimentón dulce, como usted lo conozca. Pimienta, agregué otro poquito de pimienta. Y por último agregue el restante de la cerveza que dejamos en la lata de cerveza. Listo. Con media lata de cerveza en la crema está perfecto. Mezclamos que no nos vayan a quedar grumos, ni bolitas, ni nada de eso. Vamos a agregar una pizca de sal. Y agregué un poquito de ajo. Yo machaqué medio ajo. Lo dejé bien machacadito y lo agregamos a la mezcla. Si usted ve que le hace falta harina de trigo, por favor agregue más harina de trigo. La idea es que nos quede bien espesa. Vierta su filete de pescado. Huele rico. La verdad yo sé que esta receta les va a gustar. Yo espero que les guste. La preparen y se suscriban al canal. Van a tener aceite caliente previamente. Y agregamos el filete de pescado. Si ven que ya estaba bien caliente mi aceite. Vamos a dejar fritar por cada lado durante 3 minutos. No más. Porque si lo dejan más tiempo se les va a quemar. De 3 a 4 minutos. Listo. Está bien. Reservamos o sacamos en un plato con una servilleta o papel de cocina para quitar el exceso de aceite. Nuevamente. Vamos a verter un filete de pescado a la mezcla. Y lo ponemos a fritar. El aceite debe estar bien caliente. Listo. 3 minutos por cada lado. Volteamos y reservamos. Le quitamos. Es importante que le quiten el exceso de aceite. Listo. Con servilletas está bien. O papel de cocina. Lo que tengan en casa. Mientras tanto vamos a preparar el aderezo. Tengo por aquí una taza. Voy a agregar mayonesa. Mi mayonesa es sin sal. Y agregaré salsa tártara. Vamos a agregar orégano. Una pizca de orégano. Y mezclamos. Si a usted le gusta mucho la salsa tártara, por favor utilice más. O si le gusta más la mayonesa, por favor utilice más mayonesa. Esta mezcla de estos 3 ingredientes de verdad es deliciosa. Les va a encantar. Voy a agregar más salsa tártara. Pero antes voy a agregar un poquito de ajo. Un poquitico. Mira, una untadita de ajo. Si usted tiene ajo en polvo, por favor use ajo en polvo. Mezclamos nuevamente. Y voy a poner más salsa tártara. Nuevamente mezclo. Listo. Ya tengo mi salsa. Mi aderezo para mi pescado. Súper fácil, ¿verdad? Bueno, y aquí les quiero mostrar el resultado final. Tengo mi pescado frito. Voy a acompañar con unas papas fosforito fritas. Y mi aderezo. Receta fácil, rápida, deliciosa. Yo espero que les guste. La preparen y se suscriban al canal. Miren esta delicia. Mmm, delicioso. La verdad, les va a encantar. Muy rico. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.